Cuentan que una vez un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena. Pensaba de esta forma, si tuviera un auto nuevo sería feliz, si tuviera una casa grande sería feliz, si tuviera un excelente trabajo sería feliz, si tuviera una pareja perfecta sería feliz. En ese momento tropezó con una bolsita llena de piedritas, empezó a tirarlas una por una, mientras decía sería feliz si tuviera, sería feliz si tuviera. Así lo hizo hasta que le quedaba una piedrita en la bolsa, la cual guardó. Al llegar a su casa se dio cuenta de que aquella piedrita era un diamante muy valioso. ¿Se imaginan cuántos diamantes arrojó al mar sin detenerse y apreciarlos? ¿Cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos perfecto, o soñando y deseando lo que no se tiene, sin darle valor a lo que tenemos cerca de nosotros? Mira a tu alrededor y si te detienes a observar a tu alrededor te darás cuenta cuán afortunado eres. Muy cerca de ti está tu felicidad y no le has dado la oportunidad de demostrarlo. Observa la piedrita que puede ser un diamante valioso. Cada uno de nuestros días es un diamante precioso, valioso e irreemplazable. Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para nunca más volver a recuperarlo. Danos Señor lo que tú sabes que nos conviene y que nosotros no sabemos pedir. Que tengamos el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activas, y que nos hayamos siempre dispuestos a ser tu santa voluntad. Derrama Señor tus gracias sobre todos los que amo. Y concede tu paz al mundo entero. Gracias Dios mío por escucharme. Y que viva Cristo Rey.